Somos VER TV, la mejor programación, en la más alta calidad de imagen y sonido. Comuna de Santi Espíritu, sigamos cambiando, vamos juntos. Gestión César Bainotti Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino, trabajando juntos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición, a esta tradicional recorrida a través de la propuesta Nuestros Pueblos, Nuestros Barrios. Nos encontramos, como siempre, en uno de los estudios y de los sectores del canal VER TV, ubicado en el barrio Bernardino Rivadavia de la ciudad de Venado Tuerto, al sur de la Bota Santa Fecina, para emprender, como siempre, el descubrimiento, el reconocimiento de diferentes voces en distintas localidades, pueblos o ciudades, ya sea de la región, también de los barrios de Venado Tuerto. Y a veces solemos irnos un poco más allá. Así que veremos, junto a ustedes, los protagonistas de hoy, hacia dónde nos invitan a ir. Pero antes, como siempre, el agradecimiento para todo el equipo, para ustedes por estar del otro lado, presentación del programa y ya volvemos. Y lo decía al inicio del programa y vamos a destacarlo porque con el canal somos parte de este barrio. Hablamos del Bernardino Rivadavia, cuya biblioteca, la cual lleva este nombre, estuvo celebrando un nuevo aniversario durante el transcurso de esta semana. Vamos a escuchar la palabra de la Presidente Barrial, Viviana Chemini, quien nos contó qué actividades iban a realizar y todos los aspectos que surgen en torno a este espacio cultural. La verdad que 20 años de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia es todo un logro. Bueno, vamos a hacer un mini festejo hoy, una mini reunión, digamos algo muy sencillo, porque no queríamos que el día pasara desapercibido, pero bueno, teniendo en cuenta los dos años previos de pandemia, más este momento del año que está bastante complicado en cuanto al clima, al frío y a la salud de algunos de los colaboradores, vamos a hacer algo muy sencillito esta tarde. Lo que hemos hecho es organizar una actividad para los niños de quinto y sexto grado de la Escuela Natalio Perilo, 1364. Así que, bueno, ese va a ser nuestro homenaje, nuestra actividad de homenaje y festejo del 20 aniversario puntualmente, hoy que es el día puntual del aniversario. Pero tenemos previsto para lo que queda del año, organizar algunas actividades más, un poco más ampliadas y más, con más actividades. Así que los vamos a estar, les vamos a estar avisando y los vamos a estar invitando. La verdad que la Biblioteca ha crecido mucho en cuanto a toda la que tiene que ver con su material bibliográfico, con su patrimonio bibliográfico, las actividades y, bueno, y la gente que se acerca y se colabora con la Biblioteca de alguna manera. Estos dos años de pandemia, bueno, la verdad que nos han afectado bastante porque teníamos, antes de la pandemia, un montón de ofertas de actividades artísticas y culturales bastante amplias, que, bueno, por esto hemos tenido que suspenderla y ahora nos cuesta volver a ponerlas en marcha y, bueno, calculo que nos va a llevar un tiempito más. Ahora tenemos dos talleres solamente funcionando, tres en realidad. El taller de inglés y el taller con Vale Godino y el taller literario con Gabriela Perrera y hay un grupo de teatro que está haciendo, organizando ensayos y haciendo ensayos en la biblioteca. Por ahora son las únicas actividades que tenemos, digamos, en cuanto a oferta de talleres, pero, bueno, también está la posibilidad de que todos los que quieran acergarse y hacer uso del material bibliográfico o de las otras disponibilidades o posibilidades que hay dentro de la biblioteca, está a disposición. En estos 20 años lo que hemos podido hacer es, bueno, mantener el pequeño edificio y hacer la ampliación de una de las salitas. Tenemos proyectado hacer un zoom en una parte del terreno. Está el proyecto desde hace bastante tiempo y estamos viendo si conseguimos los fondos para poder llevarlo, hacerlo realidad, ¿no? Y nos sumamos a felicitar, a celebrar y a seguir acompañando a esta institución, a este espacio literario como es la Biblioteca del Barrio Bernardino Rivadavia y, por supuesto, que sean muchos años más con cada una de sus actividades variadas que siempre van proponiendo. Y giramos la página e incluso ya tomamos la ruta porque nos vamos a la ciudad de Rufino. Precisamente esta semana también se sucedió, como cada año, el Día Mundial de la Toma de Conciencia en el marco del abuso y el maltrato para con la vejez. Así que nos vamos a Rufino para escuchar a algunas de las asistentes de uno de los hogares de esta ciudad que nos cuentan y hacen referencia a este Día Puntual. Como todos los años, en cada año, el 15 de junio, se conmemora el Día Internacional contra el Maltrato y el Abuso hacia las Personas Mayores. Y, bueno, un año más estamos acá. Este año salimos a la calle a hacer una campaña de concientización y difusión y visibilizar la problemática del maltrato para no naturalizarla. Así que, bueno, salimos a la calle porque estuvimos encerrados por la pandemia. No podíamos salir. El año pasado hicimos otros trabajos dentro de la institución y convocamos a las instituciones para que participen con el mural. Y, bueno, este año vinimos acá a la plaza para repartir algunos folletos y algunas cintas simbólicas, lilas, representativas al día. Todos los hogares provinciales están trabajando, así que, sobre la temática. Incluso siempre mandan a decir un proyecto, hacer una urna donde ellos puedan opinar sobre el tema. Y sí lo que me gustaría, que se me ocurrió en este momento, llamar a la reflexión en cuanto a que todos piensen que lo más común que pasa con el adulto mayor, en las propias familias a veces, que cuando tenemos un adulto mayor en casa y todas las familias salen generalmente a un cumpleaños o a cualquier acontecimiento que haya, dicen, ¿para qué lo vamos a llevar? Si total no escucha bien, no ve bien, o sea, ¿para qué? Y el para qué es el que quiero dejar un poco pensando. El para qué es porque quiere salir, porque también necesita conectarse. Porque necesita como cualquier ser humano. Cualquier persona, pero eso es lo más común que vemos en las familias. No culpamos a nadie porque realmente no es consciente. Entonces, bueno, llamo a la reflexión en ese aspecto, que me parece que es el más común que se da en forma diaria. Es el más conocido, digamos, y bueno, no lo pensamos como maltrato. Y residentes, hay 16, está por ingresar una persona, ahora van a ser 17, si Dios quiere. Y bueno, ahora se está ingresando más gente, se están anotando, porque bueno, terminó, gracias a Dios, esperemos que termine la pandemia en forma definitiva. ¿Están todos vacunados? ¿Están todos vacunados? Todos, 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 todos por suerte. Así que bueno, la idea es que pueda ingresar más personas mayores y hay lugar tanto para varones, hombres como mujeres. Así que los esperamos que se acerquen al hogar. Y seguimos sumando kilómetros y nos vamos a la provincia de Buenos Aires, precisamente al sector noroeste. Y vamos a la localidad de Casbas. Y allí nos encontramos con la protagonista de esta celebración y también de este logro. Ella en primera persona nos lo va a contar. Abrazada al arte desde la realización de los murales y también de algunas otras cuestiones que vamos a descubrir ya mismo a través de su palabra. Hace varios años con muralismo presenté una selección de obras de todos estos años donde hay varias temáticas. En general trabajo con botánica, trabajo con cuerpo humano y siempre como en la búsqueda del bienestar. No hubo un mural específico, digamos, no, no, sino como que fue eso, la selección. De muchos. De muchos. Particularmente había uno que lo hice en el Monovalente, que es donde viven varios abuelos, acá en la localidad de Casbas. Y bueno, hay uno ahí que es bastante imponente, que es la figura de dos abuelos ahí como abrazándose, como en plenitud, como en conexión con el bienestar, con los sueños y un poco representando esto de que no hay edad para buscar esa felicidad. Y en 2011 fue la primera vez que pinté un mural que fue en el exterior de un bar, justo fue en Chile con la entrada de viaje y bueno, a partir de ahí empezó como esto de la pasión con el mural, más allá de que también pinto cuadros, me dediqué más de lleno al arte social. La verdad que me sirvió justamente para eso, para conectar con otros artistas y bueno, para dar el puntapié ahí a nuevas ideas, a nuevos proyectos y a que podamos seguir juntando energías y fuerza para seguir desarrollando, bueno, para seguir concretando, ¿no? Como que ideas hay siempre, después, bueno, hay que llevarlas a la acción. ¿Sos consciente de que Miro Lockett fue una de las personas que seleccionó tu trabajo como ganador? Bueno, sí, la verdad que me pone muy contenta, bueno, es una alegría enorme también. Y del mundo de Camila, con sus murales, esculturas y sus logros y reconocimientos que va logrando por este amor al arte, regresamos aquí a la ciudad de Venado Tuerto y nos encontramos con la voz de Facundo Rebasti, director de vecinales aquí en la ciudad de Venado Tuerto, que nos va a contar sobre algunos acontecimientos sucedidos el último fin de semana. Por un lado, la realización, un año más, una nueva edición del programa Tejetón Solidario, que ha agrupado a muchísimas personas y que tiene siempre un objetivo solidario, como así también lo marca la propuesta. Pero por otro lado, también se celebraba el Día del Vecino, así que a través de su palabra vamos a descubrir estos encuentros y movimientos que van agrupando a diferentes habitantes de distintos sectores de Venado Tuerto. Seguimos con Tijeras Solidarias, un programa de la dirección de vecinales, del gobierno de Venado Tuerto, que consta en que peluqueros y peluqueras de la ciudad vayan a los barrios a realizar cortes gratuitos a niños, niñas y cualquier persona que lo necesite. Es un servicio que la verdad que ha ayudado mucho a los vecinos en los diferentes barrios, que nos han agradecido por ello. Y bueno, sigue circulando por diferentes instituciones o índecis. Hoy vamos a estar con una nueva jornada en el comedor Mará, allí en Covacevich y Pavón. Recordemos que el año pasado nos acerca la propuesta Carolina Auletik, su centro de formación profesional, y a partir de esta propuesta que nos acercan a la municipalidad, nosotros le damos curso en cuanto a facilitar algunas cuestiones de organización. Es decir, bueno, ver qué peluqueros va cada jornada, ver los lugares a donde nos vamos a acercar, que se convoque a las personas y a los niños de ese barrio. Bueno, todo eso nos encargamos nosotros en contacto con otras instituciones. Y el peluquero directamente va ese día a cortar. Recordemos, son hoy entre 20 y 30 peluqueros que se han sumado de manera voluntaria. En este año que convocamos a nuevas peluquerías a que se sumen al proyecto. Y bueno, casi todos los lunes, que es el día, decimos, de descanso del peluquero, es la jornada que ellos destinan a realizar los cortes solidarios, y al ser tantos, también nos posibilita la rotación. Porque en cada jornada van 4, 5, 6 peluqueros, con lo cual podemos ir rotando con todos los inscriptos. Invitamos, si hay algún peluquero escuchando, peluquera, a que se sume a las jornadas, también lo puede hacer. En el Día del Vecino tuvimos otras dos actividades, en la vecinal del barrio Centro 2, allí, en el espacio comunitario Manos a la Tierra, de Pellegrini de Ascuena, estuvimos en un encuentro con los excombatientes de Malvinas, con el Centro de Veteranos de Guerra de Verano Tuerto, en donde compartimos una chocolatada, la conocida chocolatada de los veteranos, con vecinos y vecinas que, cada sábado, se acercan a reciclar allí, al espacio, desde hace más de dos años, que van los vecinos. Y, bueno, un mimo por esa conciencia también ecológica que vienen teniendo, y un lugar de encuentro potenciado, podemos decir. Por otra parte, también, estuvimos en la vecinal del barrio Centro 1, en que realizó su clásico tejetón solidario, en este caso, el Día del Vecino, este sábado 11, en donde nos encontramos en la Biblio Alberti, allí, en Mitri Cassei, y en la plazoleta, 26 de abril, para tejer, para tejer con tejedoras, con tejedores, con algunos números artísticos también, que desde el gobierno de la doctora, acercamos. Así que pasamos una jornada muy, muy linda, con muchísimos vecinos que se acercaron a disfrutar la jornada, y también un momento compartido. Y nunca nos quedamos estáticos, y elegimos seguir recorriendo. Es por esto que nos vamos nuevamente a la ciudad de Rufino, y de recorrida está él, el simulador que pertenece a la Agrupación Nacional de Bomberos Voluntarios. La capacitación, la demanda de aprendizaje es permanente para ellos, que buscan superarse día a día, y que, por supuesto, cada una de sus actividades y requerimientos va de la mano de lo voluntario. Pero en este caso vamos a enterarnos a través de quien está al frente de este camión de simulacro que ha llegado con este programa de Rufino a nivel nacional, que toca finalmente aquí en el sur de Santa Fe, pero también a quienes día a día impulsan este espacio en la ciudad de Rufino. Los bomberos voluntarios uniéndose, encontrándose para fortalecer sus conocimientos, y luego poder seguir brindando el mejor servicio a la comunidad. Nosotros recorremos todo el país con estos simuladores, que son de la Academia Nacional, que depende del Consejo Nacional de Bomberos. Este es uno de los tres que tenemos. Tenemos, en este caso, este es de espacio confinado. Luego tenemos otro que es de incendio. Y un tercero que es de materiales peligrosos. El espacio confinado es un espacio reducido, en el que uno puede estar por un determinado tiempo en ese lugar. Un espacio en el que es complicado desplazarse, moverse, hacer la actividad normal que podemos estar haciendo nosotros en este momento. Bueno, en lo que refiere al CEMEC particularmente, es un laberinto, ¿sí?, en el cual los chicos tienen que hacer todo un camino, en el que tienen diferentes obstáculos. Aparte, nosotros le sumamos todo lo que es sonidos. Tienen la visibilidad reducida a cero totalmente. Y lo que se trabaja es el uso de los equipos respiratorios, que pueden ver siempre son esos equipos que llevan los bomberos en la espalda. Y en un cierto tiempo ellos tienen que entrar y salir, ir pasando los obstáculos que nosotros le vamos poniendo en el camino. En Rufino estamos hoy, mañana y pasado. O sea, hasta el jueves. El viernes ya tomamos camino para la ciudad de Galvez, a la sede de la Federación Santa Fecina. Y después ya vamos para el norte de la provincia. Y ya después pasamos para lo que es Santiago del Estero, Tucumán. Y seguimos camino. Porque es un evento importantísimo para el sistema de bomberos. Un evento importantísimo para la comunidad. La comunidad de esta manera puede observar, puede ver que el entrenamiento de bomberos, hasta dónde llega los elementos que tenemos bomberos en Argentina para este tipo de entrenamiento y otro tipo de entrenamiento. Muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de viajar a otras localidades a entrenar. En este simulador y otros, como el SEMI, que anda recorriendo el país. Pero, bueno, tenerlo en nuestra localidad es especial, ¿no? Muchos cuarteles los desean y la mayoría o muchos no cumplen con los requisitos que esto requiere. No es que se puede colocar sobre cualquier plataforma o cualquier superficie y, bueno, hay una serie de requisitos que hay que respetar. Esto tiene ya un tiempo de logística de nuestra institución, un tiempo ya que llevamos de trabajo, de tramitaciones para que el SEMI pueda estar acá, ya sea de parte del cuerpo activo como de comisión directiva. Es una movida muy grande. Pero, bueno, acá están los frutos, muy importantes para nosotros y orgullosos de tener hoy, recibir a nuestra regional y en los próximos dos días recibir a la regional 11 y a la regional 9. Y nos vamos al encuentro de otras de las instituciones benadenses. En este caso, el Instituto por la Memoria, Verdad y Justicia, que se une a esta campaña de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Vamos a ver cuáles son los objetivos y el impacto de la misma para enterarnos de qué manera se van a estar sumando y uniendo también cada uno de estos institutos o agrupaciones que tienen como objetivo resaltar esta parte de nuestra historia. Vamos a escuchar a la coordinadora del Instituto, aquí en Venado Tuerto. Bueno, esta campaña comenzó en pandemia. Decidimos trabajar también en pandemia, como estábamos todos encerrados y nos sumamos a una campaña de Madres y Abuelas que era 30.000 pañuelos por la memoria. Es decir que nosotros colocamos en el frente de las casas los pañuelos. Nosotros los miembros del Instituto ya tenemos los pañuelos y también hacemos pañuelos en portarretrato, con piecitos para colocar en escritorios, en oficinas, por el hecho de que mucha gente alquila y por ahí no puede colocarlo en una casa que no es suya. Así que son gratuitos, nosotros los elaboramos y bueno, si alguien quiere hacer una colaboración la recibimos por supuesto para volver a comprar materiales, pero cada persona que quiera tener un pañuelo puede solicitarlo a la página del Instituto, a mí personalmente o a cualquier miembro del Instituto. ¿Es un grupo de gente que se juntó para hacer esto acá en Venado? Sí, somos varias personas que conformamos el Instituto, yo sería la coordinadora, y un grupo de mujeres nos pusimos ahora últimamente a elaborar los pañuelos. Ya tenemos colocados en Venado Tuerto y en la zona 150 pañuelos en los frentes de las casas y bueno, de los pueblos también nos piden porque al ir a Rufino, al ir a María Teresa, en María Teresa en unos días vamos a hacer también un taller para que la gente pueda elaborarlo igual que nosotros en María Teresa. Y vamos a colocar en María Teresa un pañuelo grande en el municipio, en el frente del municipio, de un metro por 1,20, igual que el que está en el Colegio Industrial acá en Venado Tuerto. Bueno, la idea es esta, visibilizarnos para que los jóvenes conozcan nuestra historia, pero hay pedidos de todas las edades, inclusive fuimos a la presentación de un libro a Teodelina y un señor, Batani, que es bastante conocido, hay carteles en la ruta, vino a buscar unos cuantos hace unos días al instituto y ahora ya me solicitó algunos más para regalarlos. Se los regala a la gente, a los nietos, a los sobrinos, a los familiares y a vecinos y amigos. Así que bueno, estamos teniendo un éxito bastante importante. Por suerte. Puede en la página del instituto solicitarlo, a cualquier miembro del instituto o a mí personalmente, que mi número de teléfono es 530690. Y ellos están presentes aquí en Venado Tuerto. En este caso, agrupados en dos centros diferentes, pero por supuesto, en estos 40 años de historia, hablamos de las Islas Malvinas y aquel suceso, por supuesto, ellos salen también a estar presentes en los diferentes eventos donde son convocados, los reconocimientos, algunos presentes con su chocolate tradicional, calentito en diferentes momentos y circunstancias, o eventos que se van dando aquí en Venado Tuerto, e incluso a veces también en la región. Y en este caso, los reconocimientos siguen. Y esta semana hubo otro día puntual que hace referencia a la afirmación de los derechos sobre las Islas Malvinas. Vamos a escuchar a voces, a los veteranos, los excombatientes, en representación de cada uno de los espacios que los agrupa aquí en Venado Tuerto. Desde hace muchos años, los veteranos de guerra siempre tuvimos una meta, por lo menos en nuestra agrupación, era realizar monumentos recordatorios para nuestros compañeros que quedaron en Malvinas. Nunca dijimos, queremos un monumento para nosotros, pero no nos parecía que era muy importante. Parecía que lo más importante es que nuestros compañeros que dieron la vida por nuestra patria estén recordados, porque estas cosas son las que el día de mañana, cuando ya no haya veteranos, nuestra causa, aquella gesta que nos tocó vivir, todavía se mantenga en la memoria de la gente. Cuando fuimos sorteados para el servicio militar, el sur de Santa Fe, los que nos tocó la Armada, éramos infantes de marina, y el norte, el norte eran soldados que iban a marinería. Por eso Santa Fe, no tiene veteranos de guerra marineros, me refiero a conscriptos, hay compañeros que sí, que estaban haciendo la carrera militar y estuvieron embarcados. Igualmente en Venado no hay nadie que haya estado en el Belgrano. Sí, en el norte santafesino, como lo decía recién, justamente por eso, hay muchos veteranos. Y en esos lugares, últimamente se están haciendo muchos recordatorios al Belgrano, porque recordemos que en el Belgrano murió más de la mitad, más de la mitad de los muertos en esta guerra están en el Belgrano. Y fíjense que a veces es algo que no lo recordamos tanto, pero en nuestro caso, realmente la importancia que tiene este recordatorio, el que viene a cubrir un poquito el espacio ese en Venado, que no hay nada que reconozca a los compañeros, justamente los marineros que quedaron aquel 2 de mayo del 82 en nuestro Atlántico. Gracias por el reconocimiento a nuestro veterano de guerra, a nuestros caídos, que siempre lo tenemos presente, que realmente ellos son los héroes de Malvinas. Y bueno, hoy, a 40 años, y también a este día, ¿no?, reafirmar la soberanía en nuestra Malvinas. Nosotros siempre decimos, ¿no?, se perdió una batalla, pero no la guerra. Nosotros continuamos llevando la causa adelante, y sabemos que Malvinas son argentinas. Por nuestros héroes, por nuestros soldados que quedaron allá, y sabemos que están haciendo guardia en nuestra isla Malvinas. Muchísimas gracias a la Universidad por hacerles este homenaje. Y esta ha sido la recorrida, el encuentro con estas voces que hemos compartido con ustedes, pero como siempre, la seguridad de que les decimos hasta la próxima semana. Gracias a todos, cuídense, que estén muy bien. Comuna de Santi Espíritu. Sigamos cambiando. Vamos juntos. Gestión César Bainotti. Porque prometimos seguir trabajando por la ciudad, y hoy ves las obras frente a tu casa. Porque nos propusimos avanzar, y Rufino ya cambió. Porque estamos potenciando la región sur de la provincia. Porque confiaste en nosotros, y nos acompañaste en cada logro. Sigamos transitando juntos este camino, para que Rufino sea la ciudad que todos merecemos. Municipalidad Ciudad de Rufino. Trabajando juntos. Una producción de Multimedio GS. César Bainotti. César Bainotti. César Bainotti. César Bainotti.